¿Cómo les va? Les queremos mostrar cómo ha quedado este auto, que es un Clio Patente CGY401. Impresionante, sí. Uno dice, ¿iba en dirección para el sur? No, iba en dirección contraria, en dirección norte. Venían cuatro personas, vamos a ver si podemos hablar con ellos, y a partir de eso el auto, el conductor, intenta esquivar un perro y termina de esta manera, totalmente destrozado contra un poste de luz. Entonces, afortunadamente no hay personas heridas. Lo que sí, bueno, hablábamos con ellos, los chicos venían de bailar. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo están? Primero que nada, ¿cómo están? Estamos todos bien, pero, o sea, el perro se cruzó. Así, recorta. El perro se cruzó y... el perro se cruzó. ¿Quién venía manejando? Mi padrastro. ¿Y dónde está él? Detenido, obviamente, pero es la persona más buena que va a haber. Así, recorta. ¿Ustedes de dónde venían? ¿De qué boliche veníamos? De barro. ¿Habían tomado ustedes un poquito? ¿Habían tomado ustedes un poquito? Sí, nosotros sí, pero él... ¿Y él había tomado también? Un poquito nomás. ¿Habían tomado? Digamos, a él el alcoholemia le dio positivo, le dio 1,19. 1,19. Pero es mucho 1,19. Claro. Salieron del boliche, digo. Dijeron, por ahí dijeron, no, espero, no conduzco. Veníamos bien, se nos cruzó un perro, él, ¿qué es lo que hizo? Para no chocar al perro, pisa el freno, larga el volantazo, se da vuelta al auto. Cuando se da vuelta al auto, olvidate. ¿Venían todos con cinturón de seguridad? Claro, veníamos los cuatro. ¿Con cinturón? Veníamos los cuatro con cinturón de seguridad. Bueno, la que más sufrió el golpe fue mi suegra, porque ella venía con cinturón de seguridad y terminó atrás. Terminó atrás. ¿Se soltó el cinturón? Acá, terminó con el cinturón de seguridad. ¿Estás bien vos? Sí. Bueno, pero bueno, la situación fue así, entonces venían los cuatro, adelante venía tu suegro. Adelante venía mi suegro y mi suegra. ¿Ustedes venían? No, yo venía con mi novia atrás y ahí venía mi suegro y mi suegra adelante. ¿Venían muy rápido? No, veníamos hace 70, ahora veníamos. El auto iba en dirección para el norte. ¿Cómo hizo para dar toda una vuelta y quedar para el otro lado y contra el poste? Es que él, cuando él prieta el freno, da el volantazo para esquivar el perro. Cuando él da el volantazo para esquivar el perro, el auto se giró nomás. Dio la primera vuelta, dio la segunda y terminamos marcha atrás acá en el poste. Bueno, afortunadamente tampoco venía otro auto, digamos, que no terminaron. Eso agradecemos gracias a Dios que no venía nadie atrás, que nos pudo dar una golpiza atrás, así que... Pero bueno. ¿Se lo llevaron detenido? ¿Qué dijo la policía? Digamos, porque le dio positivo alcoholemia. O sea, él se fue detenido más que nada porque, digamos, tiene que ir a... Le sacan sangre y todo esa... Tiene que ir al médico forense y todo. ¿Qué caradura que sos y sabés que todo lo que pasó? No, no, pero les estoy preguntando para que ustedes me cuenten. Claro, para que se haga todo en el canal, todo. Sí, tal, eso. Me alegro que estén bien. Bueno, es rara la situación, ¿no? Pero bueno, queríamos mostrarles lo que estaba pasando. Los chicos tuvieron este accidente, venían de bailar. Parece, bueno, que le dio positivo el control del coholemia a la persona que conducía. Afortunadamente están bien. Y bueno, la situación es como la contaron ahí los entrevistados. Bueno, Marce. ¿Qué más decir? Qué acotarte, nada. Simplemente celebrar que estén bien. Claramente bajo los efectos del alcohol. Sí, claro. Y tu tarea es informar sobre este incidente que es impactante la imagen, te digo, Marce. Te vamos a liberar porque nos vamos a quedar con esta imagen del accidente que evidentemente el auto está destruido, es impactante. Y lo que celebramos es que estén bien. 1.19 es un nivel de alcohol en sangre muy elevado. Ya es contravencional. Exacto, al superar el gramo de alcohol en sangre ya es una contravención.